A veces se entera rabia y dolor, o a veces solo pura indiferencia Si miras bien en tu interior, puro hielo, frío hielo, tu corazón No te den a su paso, tu instinto es que no peina No te den a su paso, jamás te harán desistir, aún es que puedo morir Dime que sientes, que se despierta en ti, tal vez algo que te quiero descubrir Descubrir, tal vez algo que te quiero Por sentir, por decir, lo que pienso, no puede ir peor Por sentir, por decir, lo que pienso Dime que sientes, que se despierta en ti, tal vez algo que te quiero descubrir Tal vez algo que te quiero Por sentir, por decir, lo que pienso Ya puede ir peor Por sentir, por decir, lo que pienso Cuántas puertas guardan tu corazón Cuántas puertas guardan tu corazón Cuántas puertas guardan tu corazón Cuántas puertas Cuántas puertas guardan tu corazón Tu corazón Cuántas puertas guardan tu corazón